¡Suscríbete al canal! ¡Desde San Juan! ¡Vengan que les muestro todos los trucos que compartimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aprendan también ustedes! ¡Hola Martín! ¡Hola Pedro! ¡Qué bueno tenerte por acá! ¡Uy sí, buenísimo! Sabés que a mí me encanta el skate. ¡Uy no me digas! ¿Querés que aprender algo hoy? ¡Uy sí, me encantaría! Estaría buenísimo, ¿no? ¡Impresionante! ¿Pero qué? ¿Nunca te has subido algún skate? ¡No, nunca! Bueno, mira, lo primero que vamos a necesitar son las protecciones. Empezando por el casco. El casco sirve para, si te llegas a caer o llega a pasar algo y no podés apoyar las manos, el casco cubre la cabeza para no pegarte contra el suelo directamente. Porque muchas veces me voy a caer seguro. Sí. Otra cosa que necesitamos son las muñequeras. Bien. Bueno, que estas sirven para cuando te caes poder deslizar sobre el asfalto y el cemento y no pelarte las manos. Ah, bien. Y también protegerte ante alguna caída. Está buenísimo. Los próximos que vamos a necesitar son las rodilleras, que las rodilleras cubren, bueno, como el nombre, las rodillas. Claro. Y también otro elemento, el último elemento que vamos a necesitar son las coderas. Ajá. Que, bueno, como su nombre lo dice, sirven para cubrir los codos. Los codos. Ante cualquier caída y eso. Así que, bueno, cuando vos estés listo nos podemos subir a la tabla. Dale, vamos. Vamos. Primero subimos nuestro pie hábil arriba de los tornillos más próximos que encontremos y luego subimos el otro pie. Luego desplazaremos nuestro cuerpo hacia adelante y con el pie de atrás nos tendemos a impulsar como una patada. Hola, soy Rion. Tengo seis años. Patino desde que tengo tres años. A mí me gusta el skate porque puedes subir las rampas, puedes bajarlas y también puedes hacerte pruebas y un ollie. ¿Quieren ver cómo ando en skate? Pedro, no sabes, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias por enseñarme. Aprendí a andar, el fiuma, así. Estuvo buenísimo, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro un montón, Martín, que ya has venido a compartir con nosotros acá con todos los... ¿Y dónde puedo seguir aprendiendo? Y podés venir acá todos los días y pedir si necesitas algún consejo de cómo andar o lo que necesites, algún repuesto de la tabla. Hablás acá con los chicos y las chicas que vienen y bueno, y compartimos. Sí, de esto se trata. Estuvo buenísimo, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Te espero cuando vos quieras. Ok. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Bella, esta flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la tumba, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, y como ella no hay. Ella es argentina, y como ella no hay. ¡Gracias! Si llegara a besarte con su boca de fuego un loco deseo te haría olvidar todas las tristezas en cuenta de ese mundo en un solo segundo de felicidad Ella es la flor más bella vagando por las estrellas como ella no hay ¡Como ella no hay! ¡Como ella no hay! ¡Como ella no hay! ¡Como ella no hay! ¡Gracias! ¡Gracias! Para manualidades no hay como María de Azuleja siempre nos tiene alguna sorpresa algo re fácil para aprender y hacer en casa ¡Miren que lindo lo que hicimos! Volvimos a Azuleja con Mari para que nos enseñen cosas nuevas para cada uno poder hacer en su casa o conseguir para también hacer que son cosas que podemos hacer todos juntos así que Mari ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una carpetita o un individual con sellos de goma eva con sellos de goma eva super fácil mira una maderita goma eva cualquier telita que acá esta es de lienzo super barata en la retacería también las casas donde venden telas y te acordás como hicimos la otra vez que hicimos el stencil la plantilla bueno acá también puedes hacer tu propio diseño con tu nombre Amaya Amaya que digas Amaya todo se marqué de Amaya la mochila de Amaya el bolso de Amaya todo el pastelito de Amaya todo de Amaya que nadie se confunda entonces yo había pensado que podemos hacer si te parece una florcita para que vaya adentro de esta viste que esta como super aburrido le falta le falta le falta le falta entonces podemos preparar una flor más pequeña para que le hacemos el sellito acá adentro de otro color que como habíamos dicho la otra vez que haga contraste que sea diferente a este que quede combinado que quede que resalte uno al lado del otro ok genial te animas a hacer la florcita ok a ver la marcamos acá marcala ahí después la vamos a cortar una chiquitita si mas o menos como para que vaya acá a ver este lo vamos a pegar acá y con que se pega? como lo ves ahí mira creo que queda bien va a quedar bueno si y lo vamos a pegar también con cola vinílica ok como la otra vez? o plasticola ok como voy a usar solamente para pintar acá voy a sacar del pote no preparé una bandeja viste? ok y vamos a ir pintando puedo usar también un rodillo pero como es un sello pequeño voy a usar el pincel y hacerlo con pincelito con pincel con pincel y nos quedo algo así nos quedaron hermosos, divinos ya podes invitar a tus amigas a tomar el té con tus individuales quedo muy lindo es fácil sencillo lo podemos hacer en casa si no tenemos algunas cosas las podemos comprar lo que ustedes quieran además nos queda para hacernos diferentes cosas claro todo lo que habíamos dicho un montón de cosas que podemos usar bolsitos almadones carpetitas individuales bueno muchas gracias por invitarme de nada Maya te esperamos cuando quieras bueno entonces nos vemos la próxima dale te espero chau que andes bien saben cuanto tiempo viven las hormigas? depende del trabajo que realicen las hormigas macho viven pocas semanas las obreras de 2 a 3 años las hormigas reinas pueden llegar a vivir hasta 15 años será porque viven como verdaderas reinas? saben nadar? algunas saben y además les encanta pueden vivir debajo del agua hasta 2 semanas cuántos huevos pueden poner por día una hormiga reina? entre 800 y 1500 por día con razón hay hormigas por todos lados ¿tienen cerebro? si muy grande son los animales con el cerebro más grande en proporción a su cuerpo y además son muy fuertes capaces de levantar 50 veces su propio peso por ejemplo si yo peso 50 kilogramos debería poder levantar 2500 kilogramos y no puedo ni levantar 100 hola mi novia es Constanza tengo 3 años vamos a hacer experimentos en clínica tengo agua aceite de cocina vasos pequeños como antes pastilla efervescente ese recipiente grande a meter agua vamos a meter aceite y no se mete ponemos la partilla fluyente y no se mete y no se mete y es menos que hay más AMPAS y pastilla produce un gas y que salen muchas burbujas ¡Hasta la próxima amigos! ¡Ufa! ¡Ya se terminó el programa! ¡Pasó muy rápido! ¿Cómo que se terminó? Bueno chicos, igual no se pongan tristes. Nos vamos a volver a encontrar muy pronto. Los esperamos acá en Mundo Sabio. Para crear, para descubrir, para imaginar. Vivamos la aventura de aprender. ¿Por qué esto es así? ¿O qué hay más allá? Un lugar divertido para investigar. Juntos de la mano de la curiosidad. Mi mundosaurio es tan genial. Tu mundosaurio es de San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!